Julián Román, el actor que interpreta a Juan Gabriel adulto en la mega serie Hasta que te conocí, que como saben está rompiendo récords de audiencia en la pantalla hispana, hoy nos cuenta, entre otras cosas, por qué Juan Gabriel al principio no quería que él fuera el protagonista. Carolina Flores tiene la exclusiva. El actor colombiano Julián Román asumió un gran reto al interpretar a Juan Gabriel en la serie Hasta que te conocí. Para lograrlo se preparó con total dedicación y disciplina. Y descubrir a Alberto Aguilera fue maravilloso. El proceso fue increíble, desde el casting hasta cuando empezamos a rodar, todo lo que yo iba descubriendo en las entrevistas de él, en la investigación, en el rodaje, era una cosa maravillosa y se volvió una locura. Entonces vivía metido en Juan Gabriel todo el tiempo. Y cuando digo metido en Juan Gabriel era escuchando sus grabaciones cuando iba en el carro a la grabación, cuando llegaba a la grabación ponía su música mientras me maquillaban y me cambiaba para no irme. Ese proceso también le dejó muchas enseñanzas. Yo creo que con esta serie aprendí a entender cosas muy bonitas de la vida, sobre todo unos mensajes muy claros que tiene él, como el que te corten las alas no existe. Que el arte salva. En la vida de Juan Gabriel el arte lo salvó. Ahora que están viendo la serie, que pueden ver la serie, van a ver que parece una novela. Cuando yo empecé a grabar la serie yo llamé al productor y le dije, ¿en serio todo eso? ¿Parece una novela? O sea, cárcel, olferinato, maltrato de la mamá, golpizas de los hermanos. Bueno, una cantidad de cosas. ¿Cómo le pasó a esto? Y ¿cómo se convirtió en la persona que es? Como anécdota, Julián cuenta que Juan Gabriel no estaba de acuerdo con que lo interpretara un actor que no fuera mexicano, pero cuando vio su casting cambió de opinión. Lo vio y le gustó mucho. Afortunadamente el acento estaba bien, era una escena pequeñita. Después tuvimos que arreglar muchas cosas del acento, sobre todo, que era un poquito más complicado de lo que yo creía. Y él dio la luz verde y dijo, dale, se va con Julián. Y tuve el apoyo de mucha gente. Si hubieras tenido la posibilidad de conocerlo en persona, ¿qué le hubieras dicho al vivo de Juárez? Yo primero le quería dar las gracias por darme la oportunidad tan bonita y tan maravillosa de ponerme los pantalones de él. Y después le quería hacer una pregunta súper personal en el sentido de que tiene que tener uno en la cabeza y en el corazón para que tanto odio que te llega en la vida no te afecte y lo que des es amor. Me parece muy complejo. Y después de su muerte creo que la respuesta que yo entiendo es son seres evolucionados. Seres evolucionados del corazón, del espíritu. Para Julián, el legado de Juan Gabriel va mucho más allá de sus canciones. Te quedarás con el artista que es, más allá de las especulaciones. Si era o no era, salió o no salió, le hizo o no le hizo. A la final eso no viene a importar, lo que no va a importar es lo que deja. Y si viste las imágenes en México de la despedida, era conmovedor. Eran miles y miles de personas que tenían que ver en sus vidas una historia con Juan Gabriel. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Yo te lo pido, por favor. Qué lindo habló Julián. Y bueno, van a entender cuando vean la serie y llegue a la parte en que ya él entra como actor, porque son varios actores que representan a Juan Gabriel en sus diferentes etapas. Van a ver por qué fue que lo escogieron a él porque se lo merece. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.